¡Qué bien sabe y qué bien suena todo lo que Marta cocina, ¿verdad? Porque la comida nos entra por los ojos y también por los oídos, sintiendo cada sonido cuando cocinas los alimentos y cuando luego los tomas. Pero hay sonidos mucho más desagradables, el ruido que nos rodea, los gritos en las discusiones y hasta la música a tope en los cascos que nos hacen mucho más daño de lo que imaginamos, como nos van a contar nuestros médicos Carmen Alegría y Ricardo Cubedo. Pero empezando por un dato tan preocupante como este, cada año se producen más de 1.300 infartos en España a causa del ruido o contaminación acústica, que produce además 48.000 ataques al corazón y 12.000 muertes al año en la Unión Europea. Y todo por el ruido, Carmen. Efectivamente, parece mentira, pero es así. ¿Por qué? Porque el ruido genera estrés y ante un estrés, del tipo que sea, el cuerpo reacciona preparándonos para huir o para luchar o para desmayarnos directamente, que es lo que le ocurre a mi perro Popeye cuando escucha un cohete. Porque para defendernos del estrés, hay dos vías. Es tan importante salir del peligro que el cuerpo de forma automática activa lo que se conoce como el sistema simpático, produciendo grandes cantidades de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, y a su vez, desde el sistema nervioso central, también el eje hipotálamo-hipoficiario-adrenal, que nos da igual cómo se llame. Quiere decir que desde aquí mandamos órdenes hasta las glándulas superrenales para poner en marcha grandes cantidades de cortisol, que es la hormona del estrés por excelencia. ¿Eso significa, Ricardo, que nuestro cuerpo no está adaptado para vivir en un ambiente de ruido? No, no, para nada. Si estamos tú y yo en una terraza tomando algo tranquilamente y de repente así, como de magia, nos trasladaran a 100.000 años atrás, a la época de las cavernas del cazador-recolector, seguro que lo que nos llamaba así la atención era el silencio que percibiríamos. Nuestro cerebro está cableado para interpretar cualquier ruido brusco como una señal de alarma, como algo que nos hace levantar la cabeza y decir algo está amenazando mi vida, quizá tengo que huir, tengo que tener cuidado. Es una señal de alarma que tenemos que estar ignorando continuamente, quiero decir, porque hasta una época muy reciente nos hemos vivido rodeados de ruido y, por tanto, tenemos que estar apagando la señal de alarma continuamente. Animales como estos que vemos en documentales, por ejemplo, de la vida de la sabana africana, ¿no, Ricardo? Somos un poquito cebritas todos, ¿no?, de cerebro. Y la verdad es que el sistema nervioso central de estos animalitos está cableado como el nuestro y está esculpido por la evolución como el nuestro. Efectivamente, esta es la reacción natural ante el ruido. Imagínate que tuviéramos que entrenarlas para que ignoraran continuamente ese ruido y no hicieran caso a las señales de alarma. Eso es lo que tiene que hacer nuestro cerebro continuamente. Y, desde luego, de natural, tiene poco. Bueno, ¿y qué pasa cuando nos exponemos al ruido de manera continuada? Porque mucha gente vive totalmente acostumbrada del ruido del tráfico a la música a tope en los cascos y mira que son decibelios casi tantos como el ruido de un avión despegando. Lo primero de todo es que acabaríamos sordos, pero esa es la patología menor. Y de la cabeza a pies respondemos con todo tipo de enfermedades. Yo tenía un paciente, recuerdo, que vivía y trabajaba en una zona donde el ruido era ya ensordecedor y acabó teniendo colitis ulcerosa, que es inflamación del tubo digestivo. ¿Cómo mejoró? No mejoró solamente con los fármacos, mejoró cuando comprendió que tenía que apartarse de ese ruido y se fue a vivir a una zona tranquila. Tiene efectos de lo más sorprendente. Hay un par de estudios que a mí me divierten mucho, uno en Nueva York y otro en Alemania, para hacer un chiste. En Nueva York había dos grupos de niños en el mismo bloque de edificios, en el mismo barrio, en el mismo colegio, todo igual. Unos les iba mucho mejor en el colegio, otros tenían tasas más altas de fracaso escolar. La única diferencia es que unos, los que tenían fracaso escolar, las ventanas de sus habitaciones donde estudiaban andaban a las vías del tren que atravesaba aquel barrio y los otros estaban en el mismo bloque de edificios, pero mirando al lado contrario. Y otro muy parecido, en el cual el fracaso escolar desapareció del barrio al llevarse al aeropuerto y siguió al aeropuerto apareciendo en aquel barrio donde se puso el aeropuerto. Y no solamente es la falta de concentración del niño al estudiar, ten en cuenta que un sueño de calidad, que no solamente es de horas, un sueño en el cual estás en la fase profunda, es donde estás fijando las memorias de aquello que has estudiado o aprendido a lo largo del día. Y si el problema está en el ruido, supongo que la solución estará en el silencio para la salud, tanto física como mental. La ausencia de ruido más que el silencio, junto con una buena alimentación, un sueño, ejercicio físico, forma parte de esas cosas de eso que ya no se llama, ya no se usa el nombre, pero que era higiene, es decir, de cosas buenas de las cuales te puedes rodear y hay cosas muy físicas, como por ejemplo, que los hipertensos se controlan mejor si controlas el ruido ambiente que si no lo haces, independientemente de su medicación y tal y cual. O sea, que efectos físicos tiene, y muchos, y medibles. Yo creo que podríamos resumir el programa diciendo que el ruido es sinónimo de enfermedad y el silencio es sinónimo de salud. Porque cuando apagamos el ruido, a su vez se apagan las zonas del cerebro que están encendidas porque estamos en mitad de la amenaza. Y cuando entramos en el silencio, por supuesto, disminuyen los niveles de cortisol y aumentan los niveles de oxitocina, que es la hormona del amor, pero también es la hormona de la calma, de la serenidad, de la creatividad, de la memoria, de todas las cosas que nos ayudan a vivir más sanos y más felices. Bueno, ¿y cómo apagamos ese ruido mental? Porque lo de irse a un monasterio lejos de todo ruido no está al alcance de cualquiera. Me encanta esa pregunta porque cuando hablamos de silencio a veces parece que solo nos estamos refiriendo a apagar un poquito los volúmenes de fuera. Y no, 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 el silencio tiene que ser doble. Y el ruido mental a veces consigue enfermarnos más que los decibelios de un aeropuerto. Se apaga simplemente con algo tan sencillo como respirar. Respirar 10 minutos. Fíjate qué cosa tan aparentemente simple pero que puede ser sinónimo de salud. 10 minutos de respirar al día, apagando móviles, apagando ruidos externos. La puerta de entrada al silencio interno es la respiración. Entonces yo te invito a que lo pruebes. Hay que buscar ese tiempo. 10 minutos. Es que son 10 minutos y luego son las 23 horas y 50 minutos restantes para enfrentarnos a la vida con otra forma de ver las cosas. ¿Y qué vamos a hacer? Cerramos los ojos, buscamos un lugar tranquilo y respiramos. Y cuando llevamos la atención a la respiración automáticamente empezamos a producir oxitocina y se apaga el ruido mental. Te invito a que lo pruebes. Pues no dudes que lo haré y te comentaré. Ricardo. A lo mejor lo contrario del ruido no es el silencio. Es decir, si tú lo piensas, en todas las dictaduras terribles del mundo y lo hemos visto en mil películas, no solamente se usa como tortura aquello de meterte el ruido de un concierto de heavy metal todo el rato ahí en la celda, sino el silencio absoluto. El silencio absoluto es una forma de tortura también y es una forma de amenaza. Aquello de los pájaros que se callan del bosque y todo padre, toda madre, está a lo mejor trabajando, no le está prestando la atención a los críos, pero si se callan de repente, ostras, haces así y dices, la han liado. Seguro. El silencio también es una señal de alarma. Lo que más le conviene a nuestro cerebro, aquello con lo que más a gusto se siente, es eso que se llama el sonido blanco, el viento en las hojas, el ruido del agua, ese ruido poco de fondo de la naturaleza en el cual se formó nuestro cerebro en aquellos años que hablábamos antes, seguramente es lo más sano desde el punto de vista neurológico. Bueno, dicho que da, y al volumen justo, que no hace falta decir lo más alto. Gracias Carmen y Ricardo por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.